Locura terminal Realidad no nos puede dañar Que pensaban Que se creía que eran los más cabrones Somos cabrones La clase de tipo que encuentras con armas en callejones Tenemos conexiones De las calles a prisiones Me juego la suerte, no le temo a la muerte Cargo un arma, la toca libre Tremendo impacto Cuando suelto una bala libre Tragos de vino, me hacen dañar Lo que cruce en mi camino Las calles hablan, escuchen las palabras No hay ningún día que no me encuentras Con dos o tres damas Tengo el polvo a la venta Y un cuerno de chivo Por si me retan que empiece la fiesta Tengo a mis gallos con escopetas en la camioneta Crúcenme y no vivirán pa' contarlo Los dejo acribillados Flotando en el lago Bajé para llamar la atención Y demostrarles que soy el más cabrón Soy el más cabrón A donde quiera que voy Y en donde quiera que estoy Soy el más cabrón No se metan conmigo A mí me sobran amigos Soy el más cabrón Si se trata de armas Yo les vuelo la cara Soy el más cabrón Mejor ni hablen Las calles lo saben Soy el más cabrón El tigre anda suelto Este no se raja Mexicano cien por ciento Mis hombres atacan al instante Dejándoles metal en la frente Como a Pedro Infante Los asalto por centavos Un villano como Emiliano Mezclando a esquizofránico con el alcohol Y encuentras un cabrón Que no se quiente el corazón Procura tener mi cargamento Descargo armamentos sobre instrumentos Mucho cuidado con el tenente El panteón está lleno de valientes Es violento desde mi nacimiento Mujeriego, parrandero Y ambicioso por el dinero Corra pero no se podrán escapar No nos pueden dañar Locura terminal a punto de dominar Soy el más cabrón A donde quiera que voy En donde quiera que estoy Soy el más cabrón No se metan conmigo A mi me sobran amigos Soy el más cabrón Si se trata de armas Yo les vuelo la cara Soy el más cabrón Mejor ni hablen Las calles lo saben Soy el más cabrón Tengo un plomo por todos lados Cada quien por su lado Dejo a cada uno de tus gallos Desplumados En el ataúd pálidos Negociando por vía satélite Con diplomáticos Tengo influencias De la alta sociedad Que pagan por suspirar Se va a armar un tiroteo Cuando nos veamos cara a cara Lo único que tengo En este mundo es mi palabra Por el billete no descanso Negociando el polvo blanco Apunto el arma y tiro al blanco No hay fianza Las venganzas Les va a costar cara Me pueden encontrar En una camioneta arreglada Con mi tejana Estos habladores No sirven para nada Ya no cabe duda Que soy el más cabrón Que me acompañe la banda Y comience la acción Soy el más cabrón A donde quiera que voy En donde quiera que estoy Soy el más cabrón No se metan conmigo A mi me sobran amigos Soy el más cabrón Si se trata de armas Yo les vuelo la cara Soy el más cabrón Mejor ni hablen Las calles lo saben Soy el más cabrón Soy el más cabrón ¿Qué piensan? Que nomás estamos hablando Que nomás estamos cantando Nosotros representamos las calles Locura terminal Ustedes saben quienes somos Hay que dejar que la raza decida Quienes son los más cabrones Soy el más cabrón 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 Gracias.